29 de mayo de 1954. Osterberg, Holanda. En Europa se extiende una ola de antiamericanismo a raíz del Plan Marshall. Altos dirigentes del viejo continente deciden reunirse en secreto para tratar el problema. Y lo hacen aquí, en el hotel que dará nombre a los encuentros más enigmáticos del último siglo. La reunión es un éxito. Los organizadores pactan una conferencia anual alrededor del planeta. Primero, con la misión de fortalecer una alianza invisible entre Europa y Estados Unidos frente a la entonces URSS. Pero después, sus planes son aún mucho más ambiciosos. 62 años después, el secretismo sigue siendo su sello de identidad. Reúnen entre 120 y 150 personalidades por cita. Se dice que son los verdaderos amos del mundo. Las manos que mueven los hilos. Builderberg es, digamos, la tierra media de Tolkien. Hay gente mucho más poderosa por encima de ellos. Se dice también que influyen en las cuestiones más relevantes de nuestras vidas. Epidemias, guerras, precios de alimentos y petróleo. Elección de presidentes como Barack Obama por los Estados Unidos. Pero también hay teorías que dicen que no siempre buscan la solución a estos problemas. Sino que a veces los provocan por intereses ocultos. Es una muestra más de la falta de democracia que hay en el mundo. Que unos pocos toman decisiones en el hombre de muchos. Y la reacción es esta. Es una manifestación de 2010. El lugar, Sitges, Barcelona. Los poderosos se blindan en este hotel de lujo. A dos kilómetros, nos cortan el paso. Estamos vetados. El pasado año el hotel elegido fue este. A 45 kilómetros de Londres. En una plaza con una inscripción que dice CRE y no temas. Y este año toca Copenhague. Por España asisten la reina, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, el director general de la Caja Juan María Nin y el único que no falla nunca, el director del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián. Las cuestiones locales de España es como si hablasen de un barrio de cualquier parte del mundo. Y este año toca hablar de la recuperación económica, de la evolución en China y de la situación en Ucrania y Oriente Medio, entre otros temas. Pero para ponerles un ejemplo de los bulos que se crean alrededor del club, hoy hay muchos medios que dicen que Margallo tiene pensado sacar a debate el fenómeno del grupo político Podemos tras las últimas europeas.